Música Que onda gamers, bienvenidos a tu Notodest Gaming Yo soy Mister Gaming Tech Y este dia en este Notodest Gaming Les vamos a traer como siempre las aplicaciones Que a ustedes mucho les interesa Hola brother como estan, soy Mister Project Tech Y tambien les traemos noticias de tecnologia Ahora vamos a estar hablando de Apple y su hackeo De Google y su nuevo Nexus 7 Y tambien señores vamos a estar hablando Sobre la nueva aplicación de MegaBlog Que ahora se llama Mega Asi que vamos a comenzar, no sin antes decirles Que nos pueden seguir en las redes sociales Y si no han visto el anterior Notodest Gaming Y el Naughty Gaming de la semana pasada Aqui en la descripción les esta quedando Música Música Bueno GaryBog con la primera aplicación Que se llama Lankat, en que consiste Esta aplicación señores, es que si a ti te gusta Estar tomando fotos y te darles una diferente Presentación, esta es tu aplicación Con mas de 30 filtros de cine Y mas de 35 fuentes Para poder editar tu foto La verdad se me hace muy buena aplicación Si te gusta tener diferentes tipos De herramientas a la hora de presentar Tus fotografías Bueno y siguiendo con las aplicaciones Hoy vamos a estar hablando de dos aplicaciones Estas son para el Real Madrid Pro Y la otra es Barcelona Pro En estas ustedes pueden estar pendientes De los juegos de cada equipo Ya sea en la Champions En cada uno de los torneos En los que estos equipos participen Van a tener las jornadas Los goles Todas las fechas Asi van a estar informados Se llama una Real Madrid Pro Y la otra Barcelona Pro Asi pueden estar al tanto De su equipo favorito Y lo mejor de todo esto Es que las aplicaciones Estan completamente gratis Bueno y seguimos con la siguiente aplicación Bueno gamers Vamos con la ultima aplicación De no todo es gaming Esta semana Y le va a tocar señores A esta nueva aplicación Que se llama Sport Bros Que significa esta aplicación O de que se trata Es como señores Tener lo que era Whatsapp Viver Y todo eso señores Vamos a poder Hacer mensajes Completamente gratis Con nuestros amigos Una cosa muy diferente Es que va a tener Su timeline Vas a poder escribir cosas Y todos tus amigos Que tu agregues Te van a poder ver Lo que estas haciendo Lo que estas poniendo Asi que es una aplicación Que te permite Por lo menos Tener hasta chat privado Sin grupo Sin límite en el grupo Asi que vas a poder Estar chateando Con mucha gente Ya sea amigos O personas nuevas Por conocer Lo único que tienes que hacer Para empezar a agregar gente Es poner el nombre del usuario Y rápidamente Te lo va a buscar Asi que esta es una aplicación Para poder mensajear Gratis Muy posiblemente MrProjectech Y MrGamingTech Vamos a tener esa aplicación Para poder hablar con ustedes Bueno continuamos con la noticia Hoy le tocó el turno a Apple El pasado jueves Fue hackeado En su sitio de desarrolladores Por un experto en seguridades Esto cabe recalcar Que no lo hizo Por hacerle un mal A la compañía Si no solo hacerle ver Que tenía 13 puntos En los cuales No tenía máxima seguridad Bueno cabe aclarar Que también Él subió un video a YouTube Dando todas sus razones El por qué Hackeó la compañía Apple A sus desarrolladores Tuvo acceso a 275 mil cuentas Siendo así bueno Para que Apple Pueda tomar cartas En el asunto Y poder ser más eficiente En su sistema de seguridad Bueno gamers Vamos con otra noticia más Y nos vamos Hasta lo que era Mega Vlog Como todos sabemos señores Este señor tuvo Muchas controversias Que hasta la cárcel Fue a parar Por las cosas Que se estaban haciendo ahí Ahora este señor Ha rediseñado la compañía Y ahora se llama Mega Si bien es cierto Mega es una aplicación Que todavía Bueno se llama aplicación Pero todavía No está trabajando Para lo que es iOS o Android Solamente está trabajando Por medio de una web Que es lo que va a ser Esta aplicación señores Cuando ya salga Imaginamos que va a trabajar Como lo que es Dropbox Y todas esas cosas Para guardar Este información Para que terceros La puedan descargar Podemos contar señores Con hasta 50 GB Para poder Tener almacenamiento Gratuito señores Así que Es muy importante También nos va a permitir Subir archivos Como por ejemplo Fotos, videos Otro tipo de archivos Por ejemplo Podríamos subir Desde aplicaciones Que cuenten Con integración Con la aplicación De Mega Así que como le vuelvo a decir Este señor Ha rediseñado Completamente Lo que es Este servicio Espero que Ya hoy No tengamos problemas Y podamos disfrutar De esta nueva aplicación Llamada Megas Bueno y continuamos Con la noticia Esta semana Se presentó La nueva tablet Nexus 7 Y también se presentó El sistema operativo De Android 4.3 Que trae cambios menores Para mejorar Sus experiencias Con sus dispositivos La nueva Nexus 7 Es dos veces Más delgada Que la anterior Así como Sus pixeles Que rodean La pantalla Con lo que Se puede sortear Y transportar Más fácilmente La resolución De la pantalla 7 Es de 1920 X 1200 Pixeles Con 323 PPI Lo que da A la imagen Una mejor calidad Para ver videos Full HD Y otros contenidos Android 4.3 Es la versión Del operativo Que correrá La tablet Nexus 7 Y llegará A otros dispositivos En las próximas semanas Bueno que vamos Con los mejores Comentarios Les quiero recordar Que estos comentarios Miden de lo que es El Naughty Gaming Anterior Ya saben que Si no lo han visto Lo pueden ir a ver Aquí en la descripción Les está pasando Y si les gusta El Naughty Gaming Del día de hoy No olviden Dejarnos ese like Y vamos señores A leer los comentarios De la semana pasada Y vamos a empezar Con Diego Ovejero Dice Muchos saludos Desde Argentina Es tremendo Este canal Siempre antes de comprar Algún juego O aplicación Los veo primero Son unos genios Muchas gracias Bueno también vamos Con Diego Aviles Dice Wow excelente Naughty Gaming Saludos desde Guatemala Están chidos Los videos Y pues ya Dejen mi like Sigan así Son los mejores Son los mejores Éxitos y abrazos Dice Vamos con Salvador Robledo Guido Vaya que buenos Son para esto De los videojuegos Se ganaron un like Y los sigo Desde hace rato Y no paran De impresionarme Los dos Saludos Y espero que les siga Yendo bien En este canal Saludos desde De Chihuahua México Bueno y continuamos Con Chucho Yo no lo me gustó Me gustó la verdad Si es el playstation 3 Aún tiene unos 3 años de vida Más porque aún en gráficas Es superior al xbox 360 Y no solo se podrá usar para juegos Sino para el blu-ray Y programas para ver películas Like Bueno braves Hemos llegado al final De no todo es gaming Gracias por estarnos apoyando Gracias por estar dejando ese like Y aquí está Mr. Gaming T que se despida también Bueno de verdad Muchas gracias Por todos esos likes Que nos están dando De verdad Por compartir este video En Facebook Y Twitter De verdad Que me he fijado Que lo están compartiendo mucho Por dejar sus comentarios No olviden dejar sus comentarios Dejar de que país son Para que puedan aparecer también En los comentarios Del Naughty Gaming Que viene el otro viernes Un anuncio que les queremos hacer Señores Es que nosotros estamos haciendo No todo es gaming Piernas Y al otro viernes Naughty Gaming Ahora señores El próximo anuncio Que les traemos Es que vamos a hacer No todo es gaming Y Naughty Gaming En la misma semana Así que van a ver Dos videos buenos En el canal Todavía no sabemos Que día exactamente Va a ser No todo es gaming Pero muy probablemente Tal vez se hace el jueves O miérdoles No se sabe todavía Pero viernes Por seguro Siempre van a tener Un Naughty Gaming Aquí en el canal Pero bueno Lo importante de la noticia Es que van a tener Dos videos buenos De noticias En el canal En la semana Así que con eso Nos estamos despidiendo Dejarnos ese like Que nos ayuda un montón Gracias nuevamente Por estar aquí En nuestro canal Y si no eres gamer Ya lo eres Bye Bye No hombre Si te tardaste más No sé Me complique ahora Me trabaja con las palabras Ey Ey ¿Qué pasó? Que pagan al lumen No No toques ahí Ay Yo se fue No toques ahí No toques ahí No toques ahí